Aca verán, eh, mis hijos. Mirá. Mirá. Acá Juan y va... Mirá. Los dos galanes. Las celebrities de Argentina, ¿no? Mirá. Mirá. Pobrecita la chica hondureña. El galán. Quería presentar a uno de los artistas que va a trabajar en el Sports Club. ¿Qué tal? Se llama Pedro Alfonso. Pedro Alfonso. Es un artista muy importante en Argentina. Pedro. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estaba acá esperando, leyendo el guión. Ella es Gaby. Ah, la del Sports. La del Sports. Gaby del Campo, modelo hondureña. ¿Qué es la chica que va a participar con nosotros? Hola, yo soy Pedro. ¿Hondureña? Famoso de Argentina. Yo hablo español. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Síntate, por favor. Gracias. Bueno, ¿y José María? Ahora que los tengo todos listos, los puedo ir a buscar. Ah, ok. ¿Cómo estás? Súper bien. Súper bien. Súper bien, disfrutando la playa. Ahora vamos a pedir algo para tomar porque el calor es, la verdad, que calor, calor, el sol. Sí, se evite. Pero bueno, está lindo para tomar sol, para refrescarse. Uy, qué onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no. Qué frío tengo, por Dios. Uy, Dios, Dios. ¿Qué hace? Mucho frío, chicos. Buenas, qué tal. Buenas, buenas, buenas. Mucho frío. Pero hace 35 grados. ¿Qué onda? 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 Están abrigados, no hace? No, sí, desde que llegué me están diciendo todo. Mucho abrigado, mucho abrigado. No, no, no. Bueno, estoy muy abrigado. Voy a tratar de apurar para grabar, así nos vamos. Pero él va a grabar así, no tiene... No, yo grabo así, abrigado, ¿eh? José, te apreciento. Hola, yo... Hola. José, ella va a grabar el spot por nosotros. Es de Honduras. Ah. Hola, ¿qué tal? Yo soy José María Listorti. Bienvenida. Yo hablo español también. No, no entiendo. No entiendo. Ella habla español también. ¿Te hablas español? Sí, hablo. Y hasta hablo en español ahora. ¿Qué dijo? No, 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 no. Ahora está hablando en español. Ah, está muy bien. Te traje algo de Carlos Paz. No sé cómo lo vas a tomar. ¿Toma es usted? ¿Quién le trajo de Carlos Paz? ¿Qué es esto? Un mate. Pero le falta la bombilla. Por eso no sé cómo lo vas a tomar. Los dos parados se juntaron. Nada, muy mal. Asociación por accidente, los dos apavorados. Está intacto, está intacto. Está intacto. ¿De qué parte de Honduras tú eres? Yo soy de Teucigalpa, la capital de Honduras. No, no entendí. ¿Qué dices? No. Es de Teucigalpa, la capital de Honduras. Ah, Tegucigalpa. Sos Tegucigalpa. Sos Tegucigalpa. Tegucigalpa. Qué lindo, qué lindo. Y sos de hacer así, espach. Y la verdad que ha hecho unos cuantos en mi país. Ajá. Ajá. ¿Sabes que ahora yo voy a viajar a Buenos Aires? Sí. Y tengo que cerrar una publicidad para hacer la imagen de una empresa de picaportes. Y me pagan mucha plata, ¿eh? Estás entusiasmado. Sí, pero no me quedo al manito. ¿Vos estás haciendo algún espach? Me ofrecieron y tengo muchas ganas de una marca de cerrajería muy importante. No sé si te convenga hacer una publicidad de cerrajería. Sí, sí, porque dicen que abre muchas puertas. Bueno, te felicito. Ojalá que salga muy bien el spot publicitario. Ojalá que sí. ¿Qué dijo? Ojalá que sí. No entiendo nada. Esto de cara no es el idioma. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no. Se habla de frío. Señores, el Club Med en Brancoso. Van a grabar la publicidad del Club Med. Bueno, estamos para grabar, ¿eh? Bueno, perfecto. Yo tengo mucho frío, chicos. Apurémonos, por favor, ponlo de más el frío. Vamos, vamos. Vamos, qué bueno. Vamos a grabar. Salud. Pedro viene caminando y empecemos a vender Club Med. O sea, está la cartulina. Lo que dice Pedro, lo que dice José, lo que dice Gaby, ¿lo va a leer en español ella? Lea español. ¿Vos sabés leer en español la cartulina? Sí, ahora practiqué. ¿Qué dijo? Ahora practiqué. Ah, ok. Bueno, vamos. ¡Acción! Hola, soy Pedro Alfonso. Sí, ya me conocen. Y estoy en el paraíso. ¿Dónde queda? Aquí, en Club Med. No es cierto, José María. Así es, Pedro. Porque aquí hay de todo. ¿Qué pasa? Spa. Y cisna. No. Y sobre todas las cosas. No. Esta. Esta. Esta playa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puerco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se está diciendo para qué cosa? El qué puerco no está, ¿eh? No, no. Perdón, lo que pasa es que me agarró una alergia. Hace que yo me... Me agarró la alergia. ¡Vámonos, vámonos! ¡Acción! Hola, soy Pedro Alfonso. Ya sé, ya me conocen. Y estoy en el paraíso. ¿Dónde queda? Aquí, en Club Med. ¿No es cierto, José María? Así es, Pedro. Porque aquí hay de todo. Tenés pileta, tenés sauna. Es alerco este chico. ¡Qué asco! ¡Corte! Es que asco no va. No está en la cartulina. ¡Qué asco! Se quedó trabado. Se me tapó la nariz. ¡Así! ¡Pues la nariz! ¡Ay! ¡Abaja, sí! ¡Abaja, sí! Eso no es para allá. ¿Por qué no paramos un poquito? Porque José no puede. No, Pedro, no. No, Pedro, no. Pero paremos un poquito. No, Pedro, no. No, Pedro, no. ¿Vos no podés? No, Pedro, no. 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 No. ¿Qué haces? Podemos parar... Vamos a ver. Para escuchar. No, no puedo más. No, tengo mucho aler. Pero ya no hay un lado, en serio. No puedo más. No puedo más, no puedo más. ¿Estás mal? Perdón, ya vengo. Ya vengo. Es cine, es cine, es flaco, es flaco. Seguro debe ser un resfrío o algo así. Ya está, perdón, de un antibiótico. Ya estoy perfecto. Cuando quieran podemos grabar. Está buenísimo. A ver si sale esta vez de una. Dale, vamos a grabar. Acción. Va a grabar la última toma. Soy Pedro Alfonso. Sí, ya me conocen. Y estoy aquí en el paraíso, donde queda en Club Med. ¿No es cierto, José María? Sí, por favor. Así es, Pedro. Por eso estamos disfrutando. Dios mío, ¿qué le pasa a su cara? ¿Qué le pasó a la cara? Tiene con sangre. Corte. ¿Qué le pasó? Pero mira lo que tiene su cara. Tiene un asito rojo, todo con sangre. Será que no me asusten. ¿Cómo sangra? Es un pequeño sarpullido. Ese. Es mejor. No. ¿Pero qué es? Es muy grave lo que tiene. El médico te vio y te conozco. Pero pará, perdóname. La doctora me dijo que no había problema. Me dio un diclofrenat 200. Pero no puede ni abrir el ojo. ¿Cómo que no puede abrir el ojo? Sí, está abierto. Mirá. No puede abrir el ojo. Cualquier cosa. Sí, yo, discúlpenme. Eso con la cara a mí, ¿verdad? No puedo más. No puedo, no puedo. No voy a ser. No puedo más. No puedo más. ¡Aquí vas aquí de Showmatch! ¡Vamos! ¡Acá está la segunda parte entre nosotros! ¿Qué hay que hacer acá, maestro? Como estaba planteado en el guión, esta es la parte de la venta internacional del spot en diferentes idiomas. Improvisado, acá no hay cartulina clara. ¿Vos hablás algún idioma? Yo hablo italiano. Ah, yo hablo francés. Estuve mucho tiempo viviendo en Alemania. ¿Vos hablás algún idioma? Hablo inglés. ¿Por qué no lo graba ella en inglés, ya que está? Es que ya lo tengo hecho en inglés. ¿Grabó Penélope Cruz la semana pasada? ¿Sabes hablar español? Nuestra lengua. Ya que digo que sí. ¿Está bien? Está bien, voy a hacerlo en español. ¿Qué dijo? Español lo entendí. ¿Y antes qué dijo? Que va a hablar en español. Ah, perfecto. Bueno, cuando quieran. ¡Acción! Buenasera, yo soy Petro, soy actores, productores y escoltores. Felices de estar aquí con Tutti Cuanti, Cutti Cuesto y Tutti Frutti. Mi amigo, mi hermano. 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 y estoy contenta. Es obvio, es el spot del Club Med, no hace falta que digas estoy en Club Med. Socios, pero es muy malo. Te lo digo para que se haga salida bien. Ok. Vamos de nuevo, perdón. Acción. Tremendo. Tremendo. Hola, desde que estoy aquí estoy pasando increíble, contenta, disfrutando de la brisa del mar. No. ¿Y ahora qué dijo? No. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Porque es obvio, es la obviedad hecha persona. No. Decí gracias y listo. No. ¿Cómo decís gracias nada más? Decís gracias y listo. Acción. Tremendo. Gracias. Tuviste muy bien, eh. Igual te salió muy sobreactuado, gracias. Pero esa fue. No, qué feo. Pero de última esa parte lo podemos editar. No, podemos editar esa parte. No, no. No, ahora que vi la pileta no. Ahora vamos a grabar la parte musical del spot. Nosotros grabamos un spot musical y ahora viene la parte del video. La música ya la tenemos. La música, la que hizo María Creusa con Daddy Yankee. Nos mandaron el CD. Sí. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es la parte musical y ella lee la cartulina ahí. Exacto. Claro. Igual la voz de ustedes no va a quedar. Queda la voz original. Ponen nuestras voces. Sí. Te pido que estés atenta. Tenés que meter el texto en musical en los lugares en donde ellos no estén cantando. Claro, claro. Dale. Gracias. Vamos. Acción. 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 Calapuente parece. En este maravilloso lugar. En este maravilloso lugar. En este maravilloso lugar. En este maravilloso, alza la mano si te gusta el club, alza la mano, alza la mano, alza la mano. En este maravilloso lugar vas a encontrarla. En este maravilloso lugar vas a encontrarla. Venga a comer, es para usted, es para usted. ¿Qué pasa? Es muy largo. ¿Qué cosa? El texto de ella es muy largo, lo podemos cortar. Me encanta lo que hace, pero fue demasiada la improvisación y ella no podía meter el texto. ¿Cuál es tu problema? Pasa que yo trataba de decir el texto. ¿Y por qué no lo decía si es leero? Lo que te está pidiendo es que le hagas un lugar para que ella pueda decir el texto y yo me quedo con el spot. José, no es que sea malo lo que estás haciendo, es largo. Lo que estás haciendo es un hecho artístico. No, 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 no. Es que es hermoso por ti. No, Pedro, no. 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 Son dos pavotes. No es así. No es así. Bueno, una vez más. Acción. Y otra vez van a cantar socios de la clienta. En este maravilloso lugar. 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 En este maravilloso. En este maravilloso. ¿Quedó? Chao chicos, me voy a comer No, 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 pará, pará, no quedó ¿Qué pasó? No quedó ¿Cómo no quedó? Este encierre que hice Pero ella nunca pudo decir el texto ¿Vos metiendo el texto? Yo sí, yo tenía que hacer la base Yo también, yo hice lo mío, ¿puedes decirte lo tuyo? No, ¿por qué? Y bueno No, pero improvisaste demasiado A la culpa es mía ahora No, no es la culpa Mirá como me río Y te digo más No, la culpa es mía ahora Pero lo tenemos que hacer No, yo ya estaba No, te agradezco Chao viejo No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Qué pasa la guardia? No No Se va a ver ¿Y ahora qué? Peñares Pero no se llegan a grabar No se llegan a grabar nunca el texto ¿Y ahora? Cámaras en la habitación De la señorita hondureña Buenas Hola Buenas, 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 buenas De grabación Oh, estamos en la tele Qué lindo Vamos, vamos Toma, mi amor Esto es para vos Ahí está ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien Bien, todo bien ¿Cómo andás? Bien, ordenando las cosas ya Escucha, te queríamos pedir perdón Sobre todo, José María Por el día que te hicimos pasar Básicamente Invitarse a cenar Me parece que sería lo más ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros a veces nos comportamos Como adolescentes Como adolescentes Que tienen ganas de pasar a bien Como si fuese una despedida de soltero Como si fuese un viaje egresado Pero somos muy profesionales Y a mí no me gusta No me gusta hacer de esto Una despedida de soltero Como si fuese No, de favor Gracias Yo te quiero pedir mil perdones No, tranquilo Porque no fue mi intención Hacer esto Bueno, ya está No, no, te quiero pedir perdón Porque la verdad A veces uno se comporta Como un adolescente Y no me gusta Mirá lo que la valija Un beso ¿Qué te dejara ahí, por favor? Son cosas personales No, la valija ¿Te revuelve la valija? ¡Eh! No sería que venías con zancos Eso es privado ¡Oh! ¿Qué es eso? Eso es privado Sí, privado de buen gusto ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! No, pero en serio Queremos que te hiciera Porque no, no, no ¿Por qué se tira en la cama? Parecemos muy confiantes No, no me sé No siento chicos Muy confiante En serio Voy a pedir que se retira No, no me peinaste el jopo No te hablo No, no me peinaste el jopo No, no me peinaste el jopo No, no, no No, no Dios mío Pueden parar, por favor En serio Poned bien la cama No, no me estoy bien 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 Pero ya está No, no, no Poné bien la cama ¡Paren ya! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡En serio! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Parecen unas niñas de 10 años. En serio, comportense como adultos. ¿Cuántos tienen 50? Bueno, está bien. Nos vamos. La verdad no podrán. No vas a grabar, tampoco nos tengas acá. Decir... Si nos vamos, váyanse y nos vamos. Nada más. ¡Chau! 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 Está bien. Nosotros nos vamos a ir. Nosotros nos vamos a ir. Pero quiero decirte una cosa. No, díganle. Que todo esto que hicimos, todo el día, este spot publicitario no existió. No. Fue una broma para un programa de televisión que se llama Showmatch y aparece para aplaudir. ¡No! 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 No me llores. ¡No, mi amor! ¡Un saludo a Marcelo Tinelli! ¡Un saludo a Marcelo Tinelli! ¡Un aplauso! ¡Por Dios! ¡Pobre Gabi! Un aplauso